Ahora tenemos una presentación especial de Elasticsearch por Hippie. Entonces, un gran aplauso. Bueno, vamos a empezar. Antes de iniciar, esta es una charla más basada hacia datos y hacia el uso de herramientas para no SQL de base de datos no relacionales. Elasticsearch es una base de datos no relacional que trabaja sobre protocolo, sobre Redful, sobre un API Redful. Entonces, todas las peticiones que realizamos hacia el servidor son a través de un API Redful, lo cual lo hace totalmente compatible con demasiados lenguajes de programación y muy estándar para integrarlo en otros ambientes. ¿Quién de ustedes conoce Redful? Redful, básicamente, son peticiones a un servidor web, a un servidor de web services, mediante estos cinco métodos esenciales. Get, Put, Post, Delete y Head. Get, creo que todos los conocemos. Cada que hacemos una petición a una página web, hacemos un Get, hacemos la petición de contenido. Post, originalmente, las páginas, los formularios, el envío de información se hacía mediante Post. En API Redful se agregan tres métodos nuevos a la manera de hacer peticiones de datos y de contenido a un servidor, que viene siendo Put. Básicamente, nos permite actualizar, hacer actualizaciones de datos. Sin embargo, si no existe el dato, también lo crea. Genera el método Delete, que como tal lo dice, el método es para, específicamente, borrar contenido. Y Head. Head es para hacer peticiones de checado de metadatos del servidor para ver cómo se está comportando la situación. API Redful es un estándar que nos permite realizar interacciones entre diferentes ambientes sin necesidad de tener que usar un wrapper para poder hablar con PHP o con MySQL o con Perl o con Go. Entonces, API Redful lo que hace es un estándar para que tu código, cuando lo haces, lo dejas a disposición mediante un token, mediante un ASL que tú sientas adecuado y lo dejas abierto para la conexión a cualquier tipo de plataforma, sea una web móvil, sea una aplicación móvil, sea un desarrollo de consolas, sea un desarrollo en escritorio, sea un PHP, un Ruby, un Django, Python, lo que sea. Entonces, Redful viene a quitar de la mesa, es como la evolución de SOAP y de XML, pero es un estándar todavía más allá para todos los que han programado MVC, este se queda totalmente en la capa de control y deja todo a disposición a otros tipos de aplicaciones para realizar la vista, en este caso puede ser aplicaciones móviles, escritorio, web, lo que sea. Entonces, mediante peticiones GET, traemos datos, mediante peticiones PUT, hacemos actualización de datos o nuevos datos, mediante POST solo ingresamos datos, DELETE, borramos y HEAD pedimos información de la base de datos. Entonces, este paradigma se migra hacia las bases de datos. Las bases de datos relacionales son bases de datos que por su naturaleza y anatomía no están diseñadas para manejar grandes cantidades y grandes volúmenes de datos. La álgebra relacional no nos permite manejar teras y teras de datos. Entonces, en base a esta necesidad, va evolucionando el SQL o las bases de datos relacionales hacia lo no relacional, que son básicamente documentos almacenados, planos, muy bien indexados, muy bien indexados, en un esquema de una base de datos que se encarga de hacer los índices, los shardings, la migración y tener siempre los datos a la disposición. Elasticsearch es un motor de SQL para grandes ligas de datos. Está hecho para manejar teras de datos, petabytes de datos. En su motor nos permite integrar un algoritmo que se llama MapReduce. Es un white paper que sacó Google allá como en el 2005 para el manejo de grandes y grandes cantidades de datos en cómputo no paralelo. Hoy en día ya tenemos cómputo paralelo, entonces, existen algoritmos como MapReduce, existen otros esquemas de base de datos como Spark que nos proveen más herramientas para hacer procesamiento de datos. Elasticsearch equivale a un Postgres en a un Postgres SQL en el ámbito relacional. De bases de datos no relacionales tenemos también MongoDB, tenemos Hadoop, tenemos ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, hay varias entidades. CoachDB. Todas ellas lo que tienen es que nos permiten manejar grandes volúmenes de datos de manera muy sencilla y no depender de los constraints, de las integridades, de todo lo que nos enseñaron en las escuelas de RGB relacional que al final del día aplicado en una base de datos de más de un tera de información no sirve. La RGB relacional no sirve. Se los digo por experiencia, yo me dedico un poco a manejo y procesamiento de datos estocásticos y estadística y generalmente las bases de datos que manejo son de varias telas. Entonces esto nos ha ido que hagamos el brinco hacia bases de datos no relacionales. Entonces, de aquí ¿quiénes conocemos bases de datos relacionales? MySQL, SQL Server, todos sabemos que es un select, un insert, un update, un delete, un join, inerjoin, orderjoin, vocab. Vamos a cambiar los términos que se usan, aquí puse como ejemplo MySQL y Elasticsearch, que realmente esta me la volé de internet, pero este lenguaje que está en la columna de Elasticsearch se usa para todas las bases de datos no relacionales y el del lado izquierdo se usa para todas las bases de datos relacionales, en este caso dice MySQL para identificar rápido los términos. Database es, en Elasticsearch se conoce como un index, es un árbol de indexación principal que contiene tipos de datos y de documentos. Una base de datos dentro tiene un mundo de tablas, los índices tienen tipos, types, las tablas tienen cada cada tupla es un row o un registro en NoSQL son documentos columnas son fields esquemas mapping index no existe el 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 término como tal en no relacionales porque todo está indexado automáticamente SQL acá se llama DSL y luego viene ya la parte esta de cómo escribimos un select cómo escribimos un update cómo escribimos un delete básicamente un select es hacer una petición get a una aplicación que está corriendo sobre web un update es un put como les comentaba hace rato entonces vamos a hacer unos cuantos ejemplos pero a ver déjenme terminar no está terminado básicamente Elasticsearch es muy sencillo instalarlo hay repositorios en la página de Elasticsearch elastic.com tiene un paquete de instalación para cada distribución para cada sabor e incluso para compilarlo yo lo traigo ya preinstalado en una máquina virtual el puerto default de Elasticsearch es el 9200 y para saber si tenemos corriendo un servicio basta con meternos a un navegador en este caso está corriendo mi laptop sería la IP 192.168.51.138 y listo con eso nos manda la información de que está vivo el Elasticsearch Elastic a diferencia de varios motores solamente te responde en JSON o Bason depende de lo que necesites aquí nos da un status 200 que está arriba el nombre de la versión que está corriendo del Elastic el cluster versión 1.4.5 ahorita ya va la 1.4.7 este el hash este hash viene equivaliendo al a los MD5 como se llama para hacer las pruebas para saber que no está corrupto un archivo un SHA1 fingerprint es igual el timestamp el snapshot y básicamente que estamos listos para hacer la búsqueda hicimos un get con esto ya tenemos listo sabemos que tenemos listo el servidor oh donde están terminales yo puedo consultar al Elastic Search desde una terminal desde un PHP desde un Python desde un Go desde JavaScript Elastic Search nos permite hacer aplicaciones totalmente transparentes para trabajar por ejemplo con Angular con jQuery sin necesidad de un lenguaje intermedio de una capa intermedia podemos trabajar directo desde la capa del cliente e interactuar con los datos de Elastic por ejemplo desde el terminal sería con curl vamos a hacer un get por default curl hace get nos contesta lo mismo Elastic Elastic tiene una estructura para identificar en qué índice estamos en qué índex estamos trabajando en qué nivel de documentos estamos trabajando y en qué base de datos ¿sale? este ¿puedo borrarlo? si tenemos básicamente nuestra url hasta el puerto diagonal a partir de aquí empieza la estructura interna de Elastic Search realmente en SQL hacemos un use database para cambiarnos a la base de datos que vamos a trabajar aquí basta con que le digamos el nombre de la base de datos el primer campo después del diagonal es la base de datos o el índice diagonal el segundo viene siendo el tipo o la tabla que sería como create database que create table chalala entonces acá ponemos la tabla a partir del tercer diagonal ocurren varias cosas podemos solicitar un documento en concreto por su clave única por su llave primaria o podemos hacer queries ahorita vamos a ver como crear un documento dentro de una página como puedo mandarle la imagen de mi computadora ya tiene hdmi o tiene es que acá traigo los ejemplos preparados ya está son los que no vas a dar ahora mmm ya veras pero los ejemplos los traes dentro de tu máquina virtual no? si puedes transferir puedes tu máquina virtual también tienes sh no? mmm si pero no es que más bien para no estarme peleando con curl uso una herramienta que se llama httpi que te hace bonito las peticiones a la consola a la que me refiero es que puedes usar esa consola para conectarte a tu lab y se va a seguir la ley ah si es cierto si es cierto sin razón a ver cha 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 no me acuerdo si tengo levantados sh no te voy a instalar en un segundo ¿cuál es no 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 Gracias. Gracias. Vean un segundo lo que se levanta. ¿Puedo mover el cuadro este? No. Entonces, les comentaba, se pueden hacer peticiones desde consola. Tengo instalada una herramienta que se llama HTTP IE, que es muy buena para trabajar peticiones desde consola y no meterse en broncas de cómo se hace la sintaxis de Google. Ahora, pero nada más. Entonces, hago la petición. En este caso, estoy en localhost. Y me contesta mi elastic y lo formata bonito, ¿no? Básicamente, me contesta con un 200 de que está todo arriba, en formato JSON y los mismos campos de hace rato. Vamos a crear una base de datos que se llama cabal y una tabla que se llame personas. La sintaxis es básicamente JSON. ¿Entonces conocemos JSON? ¿No? Ok. Voy a hacer un ejemplo acá, rápido. JSON es una notación que nos permite transpolar tipos de datos hacia texto. ¿Sale? Tenemos un array, un array de tipo no relacional. En su posición cero tiene guardado un campo que se llama un campo texto. ¿Vale? El array en JSON sería básicamente... ¿Si? Es igual. ¿No? No, 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 no. ¿No, no, 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 no? ¿No? O sea, arriba escribiste como si fuera programáticamente, ¿no? y abajo vamos a poner la forma de liaison la forma de liaison de una relacional es una lista lógicamente abre llaves y abre llaves sería por ejemplo un elemento bueno sería Jorge un array relacional que tiene nombres de llaves por ejemplo name que contiene el valor de de Jorge y last que contiene el valor de grano sería notación json sería name dos puntos Jorge coma las puntos cierro llaves en texto esto automáticamente el encoder o decoder sabe que esto lo tiene que cambiar a su equivalente a ser su parser a un objeto en memoria de tipo array relacional es como una capa intermedia entre es una manera de pasar datos entre diferentes lenguajes de programación sin tener problemas con con cómo maneja la memoria cada lenguaje en qué segmento y en qué manera volcan un array un chart un entero entonces por ejemplo aquí en lo que nos contestó esto es una base este es un array relacional o uno se fijan es un es un array con un elemento que se llama cluster bajo name que contiene el dato elasticsearch acá en versión tenemos es un array relacional con dentro otros arrays relacionales entonces vamos a ver para crear el primer documento vamos a hacer un put aquí va el nombre de la base de datos o del índice ahí va el nombre de la tabla y el método le voy a decir que es put si se lo paso vacío me va a refunfuñar porque está esperando si se fijan me tiran 400 porque está esperando un argumento de tipo json tengo aquí un archivito que se llama empleados básicamente es un json que es un array relacional que dice nombre jorge apellido medrano edad 30 intereses sale le voy a pasar este documento a elasticsearch para que cree el registro con http con http es bien sencillo nada más entuba uno la salida en este caso sería la entrada le paso el documento json me está remofueando porque cuando no existe una base de datos la primera vez hay que crearla con post y después ya nos deja hacerla con put cosas nuevas con post listo ya lo creo automáticamente nos escupe el id único que en este caso es una grosería ahí encriptada dice a qué index equivale en qué index está guardado y en qué tipo sería base datos cabal tabla visitantes está bien padre elasticsearch porque nos permite manejar versionado de datos de documentos entonces ya lo guardamos ajá y ahora cómo lo consulto podemos uno decirle de igual manera a elasticsearch que nos genere documentos con su id único que en este caso él lo calcula o decirle a nosotros que nos vaya generando unos id como nosotros queramos por ejemplo vamos a crear otro elemento aquí es un loquillo ese Juan Pérez vale le va a pasar el documento pero en este caso le voy a decir que quiero que use un id 5 por ejemplo lo primero que hace es checar si existe algo en la posición 5 del id que le estoy diciendo si lo hago por post no me va a dejar o sea si ya hay un documento tienes que actualizarlo se va a compute en este caso como es nuevo si lo va a crear le paso el documento me lo crea se fija en el id y en este caso sigue siendo el 5 vamos a validar el dato para ver el dato hacemos un get tal cual a la url nos regresa los datos podemos hacer esta mismo cabal visitantes por web web por default hace un get y me regresa los datos si se fijan es lo mismo id 5 pertenece a la base datos cabal el source es donde en source es donde guarda los datos del del documento apellido perez edad 20 intereses nombre juan tipo visitantes también podemos consultar el otro pero tenemos que poner esta clave aquí lo cochona que nos regresó jorge medrano para caídas cervezas motos ok esa parte creo que esa parte la tenemos está sencillita no dudas hasta aquí entonces ya sabemos como crear un documento y como consultar un documento puedo borrar un documento es tan fácil borrar un documento es tan fácil como decirle por método delete borrame el documento ese ya lo borró si quiero consultarlo va a decir que no está disponible nos contesta con un found false documento no encontrado ok si no queremos hacer todo el get podemos hacer un head nada más para que nos regrese los encabezados y con eso ya sabemos nos regresa un 404 o un 200 y nos dice si está vivo o no el documento sale es lo mismo nada más que nos dice un not found si le hago un head al documento 5 que sabemos que sigue vivo nos va a contestar con un 200 sale acá nos contesta con un 200 esto nos ayuda por ejemplo en nuestras aplicaciones solo a checar si están vivos los documentos no tiene caso que espere a que me regrese todo si no está vivo este por ejemplo hay validaciones que hacemos de si el id empleado 500 es igual al id que está en la tabla fulana entonces ve y busca a tal lugar y tráete todo esto head nada más te dice si existe o no existe ya entonces ya haces ahí algún trigger o algo si te interesa saber por ejemplo en SQL hay personas que hacen un SELECT COUNT si existe documento fulano te regresa un 1 o un 0 o hacen su query completa SELECT nombre coma apellido donde tabla JOIN esto aquello y generalmente a veces nada más necesitas checar si existe y no quieres traerte los datos esto te permite entonces es un byte sale es estatus siempre se respeta si entonces con get leemos datos con put con post creamos datos y con delete borramos y con get checamos disponibilidad por ejemplo tenemos vamos a hacer un update bien rapidito y sencillo decíamos que existiera el número 5 Juan Pérez a mi me interesa que se actualice el registro y además de tener esa información que tenga no sé playera roja coma facebook juande twitter twitter por decir ¿no? que le agregamos datos entonces guardo mi documento hago un put al mismo documento y me dice que no le he pasado está esperando un argumento que sería empleados que sería el json que acabo de modificar se fijan me cambió la versión ya dice versión número 2 porque hubo un upgrade en el un update en el dato si checo ahora el documento me agregó nada más los datos los datos que 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 agregué el facebook el la playa roja el twitter ahí está y ahora ya sabemos actualizar borrar eliminar viene la parte de cómo tirar una query en el elasticsearch tenemos una palabra reservada que se llama search si la tiro así me regresa todos los documentos que hay me dice cuántos hay este a ver es que acá está mejor formateado me dice primero el estatus de shards no hay ningún shard todo está bien los hints los hits son cuántos documentos coincidieron con mi búsqueda en este caso pues nada más uno este total de registros y el tiempo que le tomó si yo tuviera más documentos por ejemplo lo que no sí es sino le tomó Genero un documento nuevo, vamos al 6, ahi esta ya creado el nuevo documento, si le hago search, me regresa asi sucesivamente los registros, entonces para tirar una query se llama dls por ejemplo vamos a hacer un filtro, ok, voy a hacer un json, en este json siempre hay que poner la palabra query que indica que vamos a hacer una búsqueda filtrada por el filtro de tipo rango sobre el campo edad, todos los que sean mayores a 29 años, esto equivale a un select asterisco from visitantes, where edad sea mayor a 29, ese es el equivalente este, sale, entonces para ejecutarlo es http localhost.9200, diagonal cabal, diagonal visitantes, diagonal y bajo search, le voy a pasar el json, en este caso que seria dsl filtro y dice que solo hizo match una persona, porque le dije que el filtro fuera donde edad fueran mayores a 29, y solo tenemos una persona que tiene mas de 29 años, que era omar perez, vale, eso es el equivalente en sql, en mysql, sql server, lo que sea, hacer un where edad sea mayor a 29, el match equivale a, a un like, a un where like, por ejemplo teniamos aqui, a otro filtro, luego por ejemplo vamos a ver otro filtro, el match equivale a, a un like, a un where like, por ejemplo teniamos aqui, el campo apellido, que sea, todos eran perez verdad, vamos a cambiar el nombre, este equivale a un where, nombre like juan, hago lo mismo, y me regresa el resultado que es un juan perez, filtrado por, por el campo, este, nombre, podemos incluso hacer filtros sobre un, sobre, sobre un array, ah, a los dos les gustan las mujeres, ya me acordé, les gusta lo mismo, bueno, ok, pero basicamente es lo mismo, le ponemos match, el nombre del campo que queremos, y el dato, y te hace la búsqueda en el array, sin, sin ningún problema, luego tenemos algo bonito que se llama, podemos hacer analítica de, de los datos, por ejemplo, aquí lo que nos va a hacer es una agrupación, y contarnos, cuantos datos hay, de los intereses, este término, significa agrupar, este, aquí tenemos, es nada más como una bandera, es como nuestro alias, vamos a hacer una agrupación por términos, en el campo intereses, esto equivale en SQL, a un, select, intereses, coma, count, from tabla, group by, intereses, y nos va a regresar, un agrupado de los intereses, esto en, 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 en notación no SQL, es, se traduce a eso, ahí, nos regresa, todos los registros que, nos regresa a todos, pero, en las agregaciones, en el group by, nos agregó un flag, que dice, todos los intereses, y nos dice, hay, dos documentos que contienen la palabra cerveza, dos que contienen la palabra drogas, de las palabras que contienen mujeres, es un group by, tal cual, y, básicamente es, lo que hace, Elasticsearch, es muy bonito, es muy fácil de usar, nos permite manejar, miles de millones de datos, y su integración, con, muchos lenguajes de programación, es muy sencilla, por, por ser un, API restful, esta plática, era nada más como un, introducción de que es Elasticsearch, como se usa, y listo, como ven, dudas o preguntas, ¿el cambio de versión cuando se hace, cuando haces un put? si, cuando haces put, cada que modificas un documento, te genera una versión nueva, ¿empieza en cero o...? empieza en uno, empieza en uno, empieza en uno, dos, tres, cuatro, N, este, Elasticsearch tiene una cosa bonita, de sharding automático, si tienes varios servidores, automáticamente, te balancean los documentos, en todos tus servidores, sin necesidad de hacer alguna brujería, y rara, lo hace automático, nada más lo levantas, y le dices que hay, tiene un, un flag que es, discover, y automáticamente, encuentra los servidores que hay dentro de, de su segmento de red, se comunican, y hacen sharding automático, en la página de Elasticsearch, vienen, varias implementaciones en lenguajes, Elastic, normalmente, en las bases de datos relacionales, MySQL y la fuente, tiene, es un user y password, aquí, ¿hay alguna forma de restringir el acceso, con basic application, a través de HTTP o algo así? si, por naturaleza, Elasticsearch, no lo tiene, pero en la misma página de Elastic, te proveen un plugin, que se llama Shield, es este que se ve aquí, que te permite manejar, las ACLs, básicamente, lo descargas, lo pones en el directorio de plugins, reinicias tu servicio, y le dices, ¿cómo quieres que sea tu autenticación? se puede conectar a un LDAP, se puede conectar a un Active Directory, se puede conectar a, Samba, al sistema de usuarios, del, del, de la máquina, o puedes, puedes generar, puedes generar PAM también, archivos PAM, o puedes generar archivos de texto plano, separados por comas, como, tipo los de Samba, basic authentication, ajá, basic authentication, tal cual, pero es un plugin extra, Elasticsearch, por sí solo, te provee, el motor de almacenamiento, y procesamiento de datos, en la página de Elastic, tienen, un montón de plugins, bien divertidos, por ejemplo, a mí me gusta mucho, Logstash, 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 es, un plugin, que nos permite, jalar, todos los logs, de todos nuestros servidores, meterlos a Elasticsearch, y renderarlos, en tiempo real, a los, si, admin, no les sirve, pero es el fancy sheet, para, venderle a los, ejecutivos de, de las empresas, y de mira, esto está pasando en tus servidores, ah, sí, grafiquitas, no, sí, está muy bien, está normal, este, es básicamente eso, ah, déjame ver si tiene aquí el demo, bueno, es que, en el videito, viene el, en mi vida, como operaciones, he encontrado, que es muy difícil, correlar problemas, a través, de diferentes, de software, de diferentes aplicaciones, de diferentes dispositivos, y Logstash, te da los mejores, herramientas, para, hacer, todos los problemas, de datos, que tienes en tu organización, y being able to stream that data, y lo que hace Logstash, este, Logstash tiene un grapper, de una, es un grapper, que te dice, como le formate los datos, y le digas, como quieres que los lea, se pone un cron, ya sea en tus servidores, o un demonio, y empieza a leer, y los empieza a mandar a, al Elasticsearch, y te deja, después graficarlo, tiene una herramienta visual, para, para procesamientos, de rivers, de rivers de datos, por ejemplo, cuando tienes, un river, es básicamente, una entrada constante, de datos, por ejemplo, Twitter, tiene, en su API, tiene un river, directo, que estás viendo, todo lo que está sucediendo, en Twitter, a través de, de una API, restful, también, usan ellos, entonces, tú puedes agarrar ese river, y meterlo, a tu base de datos, y decirle, una agregación, que hagas, agrúpame todos los términos, por esto y esto, y automáticamente, te genera gráficas, bien bonitas, pero ese ya es, para graficar datos, te genera gráficas, de pastel, gráficas, shapes, no sé si alguno, conoce, tablou, una herramienta, de business analytics, que se llama tablou, este, te permite básicamente, hacer, gráficas muy bonitas, como esa, que se ve ahí, en la pantalla, automáticamente, te toma, datos estadísticos, y todo eso, y está, muy padre, muy completa, y aquí está el shield, bajas el plugin, y te agrega, el filtro de protección, automáticamente, no tiene, está, está pelón, la documentación, de elastic, está muy completa, muy bonita, tienen videos, tienen un montón de cosas, y aquí en el getting started, está, no, no quiero registrarme, este, la guía definitiva, viene todo así, súper, explicado, si le dedican, dos horas, a la semana, en una semana, se hacen expertos, en elastic, viene todo así, explicado, o sea, en dos horas, no, en dos horas a la semana, bueno, dos horas diarias, durante una semana, en diez horas, que le dediquen, en una semana, se hacen muy buenos en elastic, viene, te explica, la notación jason, para los que no han trabajado, con jason, cómo hacer, las queries, query, match, las name, vienen ejemplos, más, sofisticados, cómo hacer, este, por ejemplo, cómo modelar los datos, esto es bien importante, porque no es lo mismo, modelar un dato, relacional, que uno relaciona, y luego a muchos les cuesta trabajo, porque quieren tener tablas, este, es un empleado, que pertenece, al departamento fulano, en vez de tener dos tablas, en un solo documento, que es el empleado, metes todos, todos sus datos, ¿no? cómo hacer, búsquedas de, de full text, de lenguaje natural, elastic search, te permite manejar, procesamiento del lenguaje natural, de manera muy transparente, sus indexaciones, a nivel texto, están, súper, optimizadas, a diferencia, de una SQL, que se tarda, en una SQL, si a un like, le das, por ciento, por ciento, y tienes, no sé, al menos, cien millones de datos, vaya, tu query se va a tardar, unos cuantos, muchos minutos, ¿no? en el elastic, ¿no? está indexado, y está hecho, precisamente para procesar, ese tipo de datos, que busque la aguja en un pajar, de manera rápida y sencilla, y ahí está la página, elastic.com, punto com, ¿hay algún plugin, o, si se puede, acceder a, hojas de cálculo, por ejemplo, por tener tus datos, de hecho, con Logstash, no está solamente, hecho para, nació como una herramienta, para, leer logs, pero si tienes, por ejemplo, los ccbs, le dices a tu grapper, como quieres que lea, cada columna del ccb, y te lo absorbe, y listo, te permite, conectarlo con Hadoop, mediante, un, DSL, no, ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre, de los filesystems de Hadoop, de HFS, DHFS, es el formato, de filesystems de Hadoop, Hadoop, le puedes montar, filesystems, con múltiples, bases de datos, y empiezas a, le subes una capa más, de procesamiento, y lo haces, todavía más divertido, el detalle, y pues, ahí está. Y aquí al principio, habías mencionado Spark, ¿cuál es la diferencia, entre Spark y Hadoop? Ah, el algoritmo que usa, Hadoop, Hadoop su herramienta, principal, es el filesystem, pero ya para hacer el procesamiento, utiliza el algoritmo, de MapReduce, Spark, que permite conectar, Hadoop, y usar, programación funcional, para hacer el procesamiento, de tus datos, entonces, ya le agregas, otro nivel, ahí de abstracción, más divertido, con programación funcional, y el algoritmo de Spark, no recuerdo, cómo se llama, pero es más avanzado a MapReduce, MapReduce es como del 2005, entonces ya 10 años, ya son bastantes, y te permite hacer muchos modelados de datos, muy poderosos, Facebook, corre Spark, para hacer el targuereado, el branding, de las promociones, que te aparecen en Facebook, utiliza Spark, para checar todos los gustos de la gente, para que te aparezca, si en Google, buscas la palabra, cerveza, corona, de repente, ya te empieza a salir todo ahí, usan un algoritmo de ese tipo, usan un Spark, para hacer, la búsqueda en sus servidores, de qué es lo que dijo la gente, y te empiezan a targuerear, básicamente lo que hace, y es muy bueno Spark, pero si está un poquito, rebuscado, porque es otro paradigma de programación, es programación funcional, entonces de repente, tienes que cambiar totalmente, tu manera de pensar, y de abstraer los datos, que no, es como programación orientada a objetos, pero, pero no, ¿va? ¿Preguntas? ¿Cómo estás Patrición? Hola. ¡Sas! Gracias. ¿Cómo se detiene esto? ¡Comida! Gracias. ¡Comesas! Gracias.